No, no, ya está. Esto es pinchar suave. Esto es... La mando a sonar taquita. Esto es pinchar suave. Coge cuando uno está de pie. Yo he hecho mi trabajo. Si tú no estabas haciendo lo tuyo... A partir de aquí no podemos quejar. Tu trabajo no es darle al botón en cualquier momento. Tu trabajo es ver la imagen, leer qué está pasando en el plató y saber cuándo poner las cosas. Pero el Lenovo estaba tirado, ¿verdad? Eso, hombre. Pero si lo tira mientras uno no está mirando, atradición. Ahora yo no me he echado mi agua. Pues ahora seguí que me he echado agua. Yo me iba a hacer un café y yo no tengo nada. ¿Tenéis agua? Yo no tengo nada. ¿Os traigo agua? Hazle un café al Rubio. No, un café no, un café no. ¿Os traigo agua? Agua así, por favor. Encima que fui yo a por agua. Del mes que he estado yo aquí había bebido del grifo, creo. Limpiar no hay limpiar desde luego. Está todo muy sucio. Haga lo que hagas. Lo de ayer no... Lo de ayer se queda. Quiero decir, podemos empantanar esto todavía más o intentar pasar páginas. Podemos empantanarlo más o puede seguir con la metralleta. Es increíble. Está sucio la oficina. Las cosas como son. Y tú llevas unas cuantas semanas viniendo. Se ha limpiado la oficina cuando tú no estabas tan bien. Qué meta. Es que cuando él está, lo chorro del oro. Cuando él está no se ha visto una montada de polvo. ¿Sabes? Está operativa. Bueno, eso sí. Tiene vida. Está bien. Pero quiere decir, está como siempre. Quiero decir, no está peor que de costumbre. Es verdad que se limpia poco, pero es verdad que también que se ensucia poco. Acerca las tazas. Yo creo que está bien. Gracias, Puy. Me he hecho daño en este brazo. Y hoy vengo muy mal. Con Albert me he controlado porque no tiene culpa de nada el pobre. Y viene aquí a su clase y... Me he controlado. Dice que le iba a decir pobre hombre. No se anima. No, nada a él. Pero que no quería colar más fatiguita de la cuenta. En la clase del profe. Pero yo hoy vengo muy mal. Porque... Bueno, ¿qué tal? Javier, Puy. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Si nadie tiene otro... O sea, aquí gana. Como cuando se tiran los dados, ¿no? Para ver quién empieza. El que saca el número más alto. Hombre, yo venía bien a la mesa, pero de repente es que me he sentado aquí a la mesa y estoy aquí en un campo de tiro. He tenido que hacerme... Yo venía aquí bien y de repente ha sido John Wick 4. Mañana tráiler de John Wick 4. ¿En serio? Sí. Estamos bien. Pero que... Si nadie tiene una fatiguita mayor o mejor, empiezo yo. Que hoy me he pegado la primera talega gorda con el patinete. Uf, esto sí, esto... O sea, ¿todo bien? Yo realmente... No, 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 no ha sido un accidente. Venía antes de una comida. ¿Era antes o después? Antes, antes. O sea, yo hasta 50 euros... Fíjate lo que te voy a decir. Hasta 50 euros. Más de 50 euros no. Pero hasta 50 euros yo los pagaría porque me pasaran el clip. De cuando tú te caes. No creo que haya footage. Ya, ya, claro. Me ha visto bastante gente. Pero si se pudiera, me haría ilusión. Pero es que no tiene ningún misterio. Quiero decir, no he aprendido nada. Porque no me he saltado ningún semáforo, ni había más gente involucrada. Ha sido una... ¿Por qué nos caemos? Sí, ha sido una hostia súper tonta. Cruzando un paso de peatones, en realidad. Había el típico, para subir a la acera, la típica rampita, pero que no acaba bien. Acaba en bordecito. Pero es un borde muy pequeño. Cada día paso por ahí. Y no sé si la rueda se me ha girado en el último momento o se me ha quedado... Yo creo que se me ha quedado en una alcantarilla. Y me he pegado una hostia, he salido por arriba y yo me he hecho un poco de daño en la rodilla, pero normal. Pero se me ha roto el patinete. Que ahora he descubierto... Error 14 me da. Ahora, ¿cómo voy? ¿Pone error 14? Pone un 14 en rojo y me sale una... Se me enciende la LED de la llave inglesa. Como en las placas bases, en las placas madre. Lo voy a abrir. ¿Os lo traigo para el reparo o qué? Tráelo, tráelo. Hacemos el arreglo. Lo que pasa es que vas a estar tanto tiempo sin... Yo quiero abrirlo. ¿Qué hago? Si me tengo que comprar otro, ya me espero al Black Friday, claro. Que ahora, yo estoy descubriendo, ahora como salgo mucho con el niño, el guerrillete, ¿no? Con el carro. El niño cadena. Que ahora te das cuenta de lo mal que está en las putas calles, tío. ¿Se puede circular por las aceras? Por Badalona. O sea, es que venía avisando. Es la primera vez que me caigo, ya digo. Pero sustos. Esta semana me he llevado un par. Trugo o trato. Yendo por Badalona, por el puto carril bici. Unos baches, Javier. Que no se ven. Son boquetes. Que ahí cabe una persona pequeña, vaya. Que vaya así normal. ¡Pum, pum! Me hace mucha gracia escucharos decir esto, que tendréis razón 100%. Que no digo que no. Si hubieseis o vivieseis la línea. O sea, pero flipar. Pero no, pero estamos hablando de... Claro, claro. Pero ¿cómo se puede joder la calzada en el carril bici? Ah, pero yo te puedo explicar. Lo mismo pasa como en la línea Madalona. Que como la línea esta es un pueblo que está hecho sobre una playa, básicamente. O sea, debajo es playa. Es arena. Digamos que la base es arena. Y se deforma muy rápido y se hacen socavones, baches y cosas. El suelo se deforma muy fácilmente porque está sobre una playa, básicamente. Dice el carril bici. Dice Ricardo, el carril bici de Málaga es un plataforma 12. Error 14 es del acelerador. Correcto, correcto. O sea, el problema es que el acelerador, que tú le das para abajo, ¿no? Se me ha quedado para arriba. Entonces, yo le he bajado, lo he recolocado, pero no quiere ir todavía. Entonces, habrá que abrirlo y ver qué pasa. Hay varios tutoriales en YouTube, pero todos son más de 20 minutos. Pero entonces, tu caída ha sido de clavar la rueda delantera en algo. Claro. Yo me caí así de la moto con mi madre. En la puerta de mi colegio. Error 14. En la puerta de mi colegio. Con la madre creo que es 13. En la puerta del colegio con mi madre tumbado en el suelo los dos. Mientras yo miraba para atrás. La compra, la compra, la compra. Y la mermelada rodaba por la carretera. Esta ya ha salido, esta ya ha salido. Claro que ha salido y va a salir un millón de veces más. Quiero decir, normal. Cuenta. Se puede. Pero esa está muy bien. Esa está muy bien. Pues eso. Me he pegado una talega. Luego he estado dando muchas vueltas. Olí, Olí, Pep. He estado dando muchas vueltas porque tenía que estar en varios sitios hoy. A la vez. Pero claro, yo contaba con ir en patinete. No arrastrar un puto patinete roto. Porque los patinetes eléctricos, en modo manual, apagados, no van porque pesan mucho. Entonces, me he cansado muchísimo. Luego he visto lo de Facebook. Que han despedido a 11.000 personas. En mi pueblo, que mediano, somos 9.000. ¿Cómo vas a despedir? Todos trabajáis. ¿Cómo vas a despedir? 11.000 personas. Bueno, es reparto. Y ni siquiera han tenido pérdidas. Teniendo beneficios. Muchos beneficios. Lo que pasa es que menos que el año pasado. Al ser un robot el que manda. Por lo visto se han cargado a una parte considerable del equipo de Meta. Igual el metaverso y las quests no acaban de funcionar. ¿Te imaginas que ahora que les han echado a todos se reúnen? O sea, quedan como para protestar, ¿no? Para pegarles. No, que hagan las reuniones para denunciar a Facebook en el propio metaverso. O sea, no usaron nunca la aplicación para hacer reuniones. Pero ahora que la han echado, se reúnen y se sindican en el puto metaverso para comerles de repente. Es un poco ostomique, perdón. Pero lo habéis visto un 13% de la plantilla de Meta, ¿eh? Qué muy loco. 11.000 trabajadores. Qué muy loco. Y creo que habían facturado. No facturado. Dice que son 87.000 en Meta. Pero ¿cómo van a ser 87.000 personas? La regla de tres, claro, claro. Vaya locura. Pero que... La regla de tres. Que habían tenido de beneficios, me parece... Esto no lo tengo tan claro. Pero me parece que eran 18.000 millones. No puede ser. Voy a hacer una pregunta. O 1,8. Mucho dinero. Voy a hacer una pregunta. Que si alguien a lo mejor se haga contestar. ¿Cómo se va a acabar el mundo? Un poco. ¿Cómo se va a acabar el mundo antes de 2023? Pero ¿no hay ninguna ley que diga...? Pregunto, ¿eh? No hay ninguna ley que diga si su empresa tiene X beneficio. Usted no puede echar... En Estados Unidos, puy, no existe la palabra sindicato. No existe ley, es verdad. No, no, lo sé. ¿No estás pensando? ¿Una puta empresa así de grande puede echar a tanta peña de golpe cuando ha presentado 8.000 trillones de beneficios? Es como no hay algo que diga, pav, usted no puede echar a 20.000 personas. Claramente debería ser ilegal. He preguntado, he preguntado, he preguntado. Pero sigue verdad lo que dice el Sigurd Ron Mallorca. Que ahora, que están todos los multimillonarios yendo al espacio, que nos organicemos bien y que allí una vez estén arriba, que peten los cohetes, vaya, o que no los maten, pero que no puedan volver a aterrizar. ¡Fuera! Estamos mejor. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Es que no puede ser. Pero no veis como que va a pasos agigantados, que el mundo se va a la mierda, pero que no llegamos a 2023, vaya. Y si nos ponemos con los juegicos, en plan, nos refugiamos aquí, ¿no? Y me da igual todo lo que pase afuera. Hoy he visto la carta de Mick Gordon, ¿se llama? El compositor de Doom Eternal. Lo del Palmer Lake lo has visto. Eso no lo he visto yo. Ha hecho una gafa de realidad virtual. Ah, para que te matan. Que explotan. Eso me parece gracioso. Eso está bien. Pero es por algo de un anime o de un juego, ¿no? Pero que con el compositor de Doom Eternal hay un jaleo de cuidado, que la banda sonora salió mal. Bueno, es un despropósito por culpa de… Esta carta era una respuesta a algo que dijo como es, Marty Statton o algo así, el productor, más o menos mítico, el que sale siempre haciendo el dúo con Hugo Martin. Que yo siempre he dicho, el bueno es Hugo Martin, el otro es un acoplado. Y el Marty este se ve que es un perla de cuidado. Al compositor se la jugaron de mil maneras. Pero bueno, ahora claro, es la versión de cada uno que se enfrenta y cada uno dirá que el otro miente. Pero después, lo del disco Elysium, que también hay jaleo aquí. Un jaleo que te caga, vaya. Y claro, yo he leído solo un comunicado. Y antes estábamos hablando de esto, y resulta que tú has leído el otro. Con lo cual, cada uno trae una versión y de nuevo no sabemos cómo lo vamos a hacer. Claro, o sea, mientras estabais haciéndolo del galo, que estabais apuntando a las notis en Game Industry, ha salido la noticia, digamos, el comunicado que entiendo que responde al que tú habías leído antes. O sea, la gente que echaron de disco Elysium publicaban hoy una carta abierta, el director creativo y el director de arte. Y decían que la empresa, ellos la montaron y tal, luego entró un inversor y ese inversor vendió su parte a otra empresa, que venían con dos empresarios más. Y ponen nombres y apellidos, pero bueno, no los conocemos, son de Estonia, un sitio muy bonito, pero no los conocemos. Y dice que cuando llegaron estos, los echaron y empezaron todos estos problemas, pero que ahora les han denunciado porque tienen sospechas y pruebas, según ellos, de que hubo como una jugarreta. Uno de los que entraron con esta última adquisición, se ve que ya había estado en la cárcel o lo habían denunciado por algún tipo de estafa. Pero se ve que lo que insinúan que hicieron es, con ayuda de dentro, de otro inversor que estaba ya en la empresa, sacaron dinero de Zaum, dinero generado por Disco Elysium, para comprar Disco Elysium y echar a sus creadores. ¿Es como comprarte tu regalo de cumpleaños con dinero de chicle lana? Sí, sí. Ojalá, ojalá. Esto es lo que he leído yo, que publicaban este mensaje, ya digo, en Medium. Pero tú me decías, puy, yo esto no lo he visto. Mira. Game Games Industry dice... Game Games Industry. Que Zaum, según ellos, despidieron a esta gente por malas conductas. Dice, el estudio confirma que había ambiente tóxico en el espacio de trabajo, bla, bla, bla. No me ha dado tiempo leerlo entero, porque así es un momento. Quiero leerlo con más calma, el comunicado y del rollo, pero básicamente, bueno, van por ahí. Dicen que estos empleados de los fundadores y tal, cuando los echaron, que trataban a la peña, que había un ambiente tóxico y tal, y que, según parecen, los trabajadores que había de antes, los que estaban contratados y ya conocían a esta gente, cuando montaron, empezaron a hacer discolisión, como que tenían, los veían de otra manera. Bueno, es que ya son así, estamos acostumbrados, pero que los trabajadores que habían entrado post-compra, gente que no los conocía, decían, esto qué puta locura, ¿eh? Aquí hay un señor y una serie de personas que tal. Y ahora están, pues eso, echándose mierda unos a otros. Ya, ya, Gavir, lo tengo para escribirle y todo. Vale, vale. O sea, tenga razón una parte, la otra o mitad en mitad, son situaciones de mierda siempre, constantemente. Sí, sí, sí. No podemos tener cosas bonitas. No, no, no se puede. Y hoy me lo han recordado y vengo enfadado, vengo enfadado entre una cosa y la otra. No se puede. Y esperando que pongan de oferta un patinete. ¿Cuándo es el Black Friday? No falta mucho, ¿no? Ya, ya, es el último fin de semana de noviembre, pero ya no. ¿Tú sabes cuál es el único final feliz? ¿Cuál es la única historia feliz que al final podemos contar nosotros? Aparte de Sony Frontiers. ¿Cuál? La del primer suplente que puede que hoy al final del programa se lleve una consola. A ver si… Pero esa persona es consciente. A ver si… Bueno, no lo sé. O sea, no, no quería… Igual tampoco responde. Escúchame, al Klajuwa he estado a punto de escribirle por Discord, pero he visto… ¿Naglux? No da señal de vida. Le hemos escrito cada día, insistiendo… Ayer le busqué en Discord y tal. Sí, sí, lo hemos hecho todo y nada. A mí me duele porque… ¡Uh, uh! El otro suplente estaba comentando, lo dicen. Vale, vale, vale. Porque… Óspérate al final del programa, que te toca. Va a ser duro, vaya. Haber estudiado un poco, sí, pero… Quiere decir, el día que él se dé cuenta… Bueno, ya no se ha pasado. Ya, 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 ya. Pero un momento, ¿Kakalaquense es Klajuwa? Bueno, pues que… ¿Sí? O sea, es que antes yo iba a escribirle el susurro. Hombre. No, es que es Kakalaquense. Es yo, perdonad. Es uno de ellos. Kakalaquense, el día que fue el sorteo, dijo que era uno. Ah, no me acuerdo si el primero o el segundo. Klajuwa, Klajuwa. No? Ah, no, vale, vale, vale. Mr. Rondman, gracias. Total, que yo no quería escribirle al Klajuwa todavía, porque he visto que el último mensaje que le pusiste al otro era… Tienes hasta las 19.50. Claro, yo dije, hasta que se acabe el programa. Por eso, no quería agitarla, pero con el Klajuwa, vaya a ser que ahora, en estos últimos cinco minutos, diga al otro. ¿Te imaginas? ¿Sabes? Bueno. Entonces, esperamos a las 8 menos 10, y a las 8 menos 10, si no ha dado señas de vida, se le escribe el Klajuwa al susurro. No hay más, vaya, no hay más historia. Yo sé que el Chicha, yo el Chicha sí que está en la banda todo el rato, para arriba y para abajo, calentando, calentando. Yo sé que hay uno que está todo el rato, calentando. Que me preguntó y yo le dije, no, sería muy complicado. Pero no descartemos que Klajuwa tampoco esté, eh. No tiene avatar. A mí los que no tienen avatar me dejaron. No tiene avatar y lleva una semana que nadie ha dicho, soy yo el siguiente, a ver si me toca. ¿Sabes? Entonces puede ser que sea alguien que no nos sigue, que no está muy al día de nuestra actualidad, pero que vea un susurro y si lo vea, eso sí. Yo el Chicha está. Y si nos pasa, no nos va a pasar, eh. Pero si nos pasa que no responden ni el ganador o la ganadora, ni los suplentes, se la vendemos, se la damos a Estralife para que se la venda. La escondemos en algún sitio de Barcelona y que buf. Eso me gusta. Estralife la vende a David Flores, que está sin Play 5. Es verdad, eh. Hoy le he dicho, tú estás sin Play 5 y me ha puesto cara de sí, sí. Y le he dicho, hostia, triste, triste. Pero eso. Yo el Chicha, eh, está ahí, eh. Míralo, ahí lo tenemos. Alec. Calienta que sales, eh. Qué nervios, eh. A ver. A ver. Oye, si queréis ver... Claro, ahora a Joel Chicha le queda otra semana de espera. Claro, claro. ¿No? O sea, ¿cómo va? ¿Con el suplente es lo mismo? Claro, sí, sí. Se procede... Se procede a otra semana. A otra semana. Pero oye, si queréis ver el Nintendo Direct más o menos enterito, aunque hagamos alto... Ah, ¿en la segunda parte? Vale, vale, vale. No, quiero decir, ahora ya va a ser complicado. ¿Qué ha sido? ¿En 20 minutos? Sí, sí, tiramos pa'lante en algún momento. Sí, sí. O sea, ver el Nintendo me parece una puta locura. Yo creo que vayamos a... ¿Tú has hecho una preselección, Puy, de aquí? Sí, sí, sí. Vale, vale. Con su face y todo. O sea, ¿estos son los que deberíamos ver o estos son todos y tú te sabes...? Los que deberíamos ver. Vale. O, yo qué sé, los que hay titulares que nos interesan. ¿Por qué no? Mira... Está el del taladro que he visto así de refilón. Me recordaba un poco a... ¿De esta? No sé. ¿De este taladro? No, de esta no. De esta es el del balón prisionero. Claro, claro. ¿Por eso cuál dices tú? Un taladro. Yo he visto uno que se metía... Este, este. El Pepper Grinder. De Volver. Hombre, tiene un pintón que te caga. Es un poco Ori and the Will of the Week. Venga, van a dar. Un poco Sonic cuando pilla el twist del taladro. ¿Sabes cuál me ha recordado a mí? ¿Te acuerdas ese de la pelarcada que había al principio, medio de Sega? Monomals. Monomals. ¿Me ha recordado eso? También. Bueno, luego, luego. ¿Qué noticias hay? Teníamos cosas pendientes de ayer. ¿Lo del Horizon es oficial? No. ¿El MMO este que estaría haciendo con... Oficial no. Con NCSoft. Oficioso. Pero no oficial. Yo te pregunto las cosas que tengo... Pero este podría ser el Horizon Online que apareció por ahí en el XLS. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Pero ¿cuántos Horizons? No sé. Yo creo que van a hacer muchas cosas y yo creo que van a intentar hacer de Horizon un IP con muchas ramas. ¿No? El DVR, el Multi, el Cooperativo... Claro, que viene la serie. Es que el Transmedia manda aquí. Yo creo que van a intentar flotarlo de lo que pueda. Aunque le salga regular. Vale, vale. Pero bueno. Pero es la tendencia, ¿eh? Porque Nintendo... O sea, ayer se dijo que Nintendo se juntaba con DNA para el juego de móviles. El rumor de Horizon. Y lo que sí es oficial es que Capcom prepara un Monster Hunter con Timmy. Con el estudio este de Tencent que hace un poco de todo. Desde el Call of Duty Mobile hasta el Arena of Valor este súper exitoso. Así que ya irán llegando, supongo. Possible. Lo otro que teníamos para comentar ayer, que me parecía gracioso, es lo de Ubisoft. Sí, lo tengo. Que ayer empezó a cancelar reservas y por lo tanto devolver el dinero del Prince of Persia Remake. Vaya. Y no sé muy bien por qué. Hubo usuarios que se preocuparon en plan, ¿qué pasa? Porque lo habéis cancelado. Y yo creo que este temor es más o menos infundado porque ya se dijo que lo pasaban a Ubisoft Montreal y que esto iría para largo. Bueno, pero, quiero decir, pero... Pero habéis visto el girito de esto. O sea, yo ayer decía, un poco broma, también un poco en serio, que quien hubiera pagado por adelantado. Ah, vale, vale. Este juego, después de haber visto lo que se vio, pues... Yo os voy a decir lo que te digo, ¿eh? Yo os voy a decir una cosa también. Derecho del consumidor a tope. O puede ser un poco tonto. Pero hasta aquí. Pero también os digo una cosa. Yo creo que a lo mejor... Yo creo que en esta oficina a lo mejor cabían todas las personas que lo reservaron. Pero el tema es que se sospecha... No sé si da para repesca. Creo que no, ¿eh? Pero no sé si está resuelto esto. Pero se sospecha que hay gente que lo ha jugado. Puede ser, claro. Que en alguna web de estas de trofeos aparecen trofeos desbloqueados. Y yo leí que en Japón había usuarios que con la reserva habían podido jugar al juego. Pero aquí hay un... Lo han hecho y certificado y todo. Y lo quitaron en el último momento. A ver una cosa. Que esto es importante. ¿Qué valía el juego? No sé. ¿70 o 80, Kukas? No lo sé. Era intergeneracional. 80 no puede valer. Estaremos en un caso de que cuando vuelva va a estar a 80. Eso es muy probable. Es que hay ahí... Pero alguien piensa que va a volver. Sí, usa Montreal, te lo saca, hombre. Sand of Science. Las arenas del tiempo, Kui. Esto lo van a empezar de cero otra vez. Bueno, pero con el motor del Assassin's Creed actualizado... En dos años lo tienen. ¿Tú crees? Se ha hecho un juego, hombre. Es imparable. Pero no lo han quitado porque quieren hacerlo otra vez. No, pero no. Pero que Ubisoft Montreal no tiene problemas, hombre. No sé, no sé. Las arenas del tiempo, imparable. La secuela, la secuela entre las rejas. Pero yo creo que han hecho eso de volver los 70 para cobrarte 80 en el futuro. Mira lo que te digo, ¿eh? Ojalá. Me gusta, me gusta. No meterse con Ubisoft, ¿eh? Dice Albert Carlos que venía hoy con su camiseta. Discolisio, te lo tacho. Lo del... Uvi Mala, te lo tacho. Una tontería, pero estaba ahí el dato ese del... Horizon, te lo tacho. Lo del Animal Crossing. Sí. Ese se puede comentar también. Nada, una... Un fun fact, fun fact. Ponte lo tacho también, número uno en Japón. Con el informe financiero de ayer de Nintendo, que creo que no aparecía en las diapositivas el Animal Crossing, porque no vendería millones durante el último semestre. Pero sí que entiendo que se actualiza la cifra de ventas y efectivamente se convierte en el juego más vendido de la historia en Japón. Vaya locura, ¿eh? ¿Alguno de Nintendo hay en la lista, no? ¿Alguno, alguno? Madre mía. Creo que hay dos que no son de Nintendo. El Monster Hunter de PSP. Y el Dragon Quest. Y el Dragon Quest. Está el último, el último, que casi no he entrado allá. Y que Splatoon 3 se cuela en el 17 con dos semanas. ¿Tragón Quest? ¿Qué es NDS? ¿Nintendo DS? Sí, pero no lo has desarrollado por Nintendo. Ah, vale, vale. Coño, que no entendía. O sea, el publisher son todo Nintendo o Pokémon Company. No, perdón. Estaba mirando en System, no estaba mirando por desarrollador. Y si te gusta bien y si no, han dicho. Pero es bestia, ¿eh? 10 millones de Animal Crossing. Sí, sí, sí. Es loquísimo, es loquísimo, es loquísimo. Ahora me han dado ganas de jugar. Splatoon puede llegar ahí. O sea, sigue siendo el juego más vendido en Japón cada semana desde su lanzamiento. Bueno, puedes subir… O sea, 10 millones yo no creo que… Vuelvo a la imagen, pero subir de los 5 a los 6, 7… Porque está prácticamente en el top 10. Claro, claro, es que lo tiene fácil. Quiere decir… No, 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 pero un momento. Bueno, ¿cuántos tiene el Splatoon? 5. 5 y poco. Quiere decir, subir a 7 no me parece tan loco. Se plantan Champions fácil. Claro, claro. Top 5 seguro. Pero ¿cuánto lleva el Splatoon? Otra vez. 5 y pico. 5. Pero solo en Japón o en todos lados. No, solo en Japón. Todo el mundo 7,9, lo dijimos ayer. Bueno, me acuerdo. Haber estudiado. Buena pregunta, pero ¿y cuánto es…? Pero es demasiado, ¿no? Claro. Es un fenómeno. Es que he estado a punto de decirle si estaba grabando. Ha mirado, ha mirado, ha mirado. Que… 5,000. Pero ¿por qué no estás ahí? Sí que estás, 17. Durísimo. Que suba más, ¿no? Es que en un mes se puede estar en… Top 10 fácil. Esto después de Navidad. Después de Navidad. Pero top 10, escuché. Top 10 ya estará. Ya, 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 ya. Pero escuché una cosa, ¿eh? 5 millones y pico Platón 3. Platón 3 acaba de salir y ya está ahí. Se puede colar. En todo el mundo 7,9. Se puede colar. Tú te imaginas, ¿eh? Si no, top 3, top 5 fácil. Después de… ¿Qué coño? Es que después de Navidad es el top 5, sin duda. Sin duda. Y top 3. No puede ser. 5 millones. 5 millones de Platón 3. Platón 3 solo en Japón. Entre físico y digital. Pero Asia o Japón. Japón. En Famitsu decía en 3 millones y pico, esos son los físicos. Le suma al digital 5 millones largos. ¿Y están sumando? Largos no. ¿Y a este 5 millones y pico? ¿Se están sumando los de Extra Life? En Extra Life pueden haber vendido unos cuantos. ¡Buah! ¡Esta Life! Bueno. Y yo creo que lo pendiente de ayer era esto, ¿no? Básicamente. Puede ser, puede ser, puede ser. Esto puede ser. Ah, oye, digan algo. Claro, claro. ¿Y qué hora es? Eh, 27. ¿Tú ves que tiene un relojito grande? No se lo ha pensado. Ya, pero yo siempre lo miro ahí. Y cuando ponemos algo fullscreen ahí no está y me pongo nervioso, es verdad. Mira, Twinsen. Espera un momentito. Twinsen se ha suscrito. Lleva 27 meses y hay que darle la curiosidad. Pero aparte ha puesto un mensaje larguísimo y creo que hay que leérselo porque lleva 27 meses pagando. 27 meses, 27 curiosidades. A ver si sabe cuánto ha vendido el Splatoon 3. ¿27 meses? ¿5? 27 meses, 27 curiosidades. Dice, la cuota del ángel. ¿Qué? La cuota del ángel. Angel's share. O impuesto del ángel. Angel's tax. Es el nombre que se le da al porcentaje de whisky que se evapora cada año cuando este se deja en las barricas de madera para su envejecimiento. Es verdad. Dicha cuota supone aproximadamente el 2% del total del volumen albacenado por cada año que pase el whisky a la barrica. Me gusta mucho. Increíble, ¿no? Esto es como los 21 gramos del alma cuando te abandona el cuerpo. Dax. O sea, están diciendo el tiempo es cuánto, cuánto, qué cantidad de líquido perdemos por el propio tiempo que tarda en tu almacenaje en la barrica. 5 millones, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Gracias. Pues, ¿tú vas a hablar algo de Sonic Frontiers? No lo sé, es que no tenemos tiempo. No, no, no. Gizzard. No, no, no. Gizzard. Mira lo que ha puesto el Gizzard. El reto del 24 horas Pikachu está legísimo. Vaya, faltan 800 todavía. ¿Esto qué es? Sí, sí. Que se ve que el otro día dije en algún momento, como éramos tan pocos suscriptores, y dije, bueno, lo que quieras. ¿24 horas de Pikachu? A los 5.000 me lo hago. Y ahora, como esta mañana se han regalado unas cuantas suscripciones, se están calentando, como que llegamos, que llegamos. En plan, somos 4.250. Queda mucho, queda mucho. Hasta los 5.000 para que yo me vista el día entero de Pikachu. Además, os recuerdo que dije que vendría chiclana de Pikachu. Es decir, hago el de la moto vestido de Pikachu en casa y tengo que venir hasta aquí. Me gusta. Vestido de Pikachu. Que son 750 suscripciones, amigo. Dale galo. 5.000 es un 0,1% de lo que ha vendido Splatoon 3 solo en Japón. Y cuánto se da del porcentaje que se evapora en la barrica, ¿verdad? Escúchame, Zampa Fs y Fran FTP han regalado cada uno 5… Gracias, Peñita. Oye, venga a casa. Ahora hay que dar las gracias y hay que hacer muchas cosas. Vamos a dar las gracias. Pero ya está. Sí. Vale, vale. No quería hacer digan algo antes. Después, ¿no? Después. Yo, entonces, después de las gracias hacemos digan algo… Digan algo in the wall y para casa, vaya. Vale, vale. Me parece correcto. Me parece correcto. Sonic Frontier lo cuento mañana. Vale. Estoy en la segunda isla ya. Creo que entiendo la estructura del juego, que es la gracia un poco. Tu alter ego, Eric, ha puesto un vídeo con un exploit en el que puedes romper el juego. El juego se rompe solo. Aunque tú no pongas de tu parte, si lo dejas, se escucha crujir. Yo he jugado 5 minutos antes de que llegase aquí a la office y que estabais sentados. O sea, lo he quitado con cien. Yo estaba gritando. ¿Qué has dicho? ¿Yo solo? ¿5 minutos o 5 minutos? ¿5 minutos en Japón o 5 minutos all around the world? Y así increíble. A mí me ha estado gustando, ¿eh? Yo lo he quitado. Hombre, claro. Pero… Yo lo he quitado. Un pelín roto, la verdad. Un pelín. Pero… Roto no. Pero no va muy fino. Pero va, vamos a ver la gracia. Mañana os comento más del Sonic. Que es verdad que desde ayer he jugado mucho más al Sonic que al Kratos. Bien. Pero… Mira, la casa estrella es. Vamos a dar… Tengui. Tengui. Esto… Lo voy a comentar ahora porque tú no vas a hacer repesca de esto porque… Que no llegamos. Uy, que no llegamos. Rápido. Rápido. Un minuto a la canción y media. Pero que me ha flipado la portada. Esto me ha mandado a la casa Atralife. Lo he comprado allí. Fantástico. Su portada normal. Digo, hostia, qué buena. Reversible. No hay maneras de la vuelta. Y viene aquí un ribete. No sé si lo estáis viendo. Con un mensaje. Y digo, pero a quién se ocurre poner un mensaje en la puta ilustración. Quiero decir, es de locos. Pero… No lo han puesto el logo, pero el mensaje sí. Digo, bueno, será algo muy importante. Es que… ¿Sabes? A ver si alguien entiende la frase y si alguien ha visto. Dice, este estuche puede contener materiales reciclados que pueden resultar en imperfecciones cosméticas menores sin impactos en la funcionalidad. Pero están como poco convencidos, ¿no? De reciclar. ¿Qué es esto? Yo lo entiendo, pues. Yo lo entiendo. ¿De qué habla? Yo lo hubiera puesto detrás. A lo mejor no hay. ¿Pero qué? ¿Pero qué habla? Porque puede que tenga un puntito de más. Pero toda la culpa tiene el reciclaje de eso. Pero ¿por qué han tenido que poner esto ahí? Cuando se inyecta el plástico no sale eso aunque no sea reciclado. Pero en todas las cosas recicladas, ¿tú has visto alguna vez este mensaje? ¿Y tú has visto que pongan este mensaje en una ilustración como bonita de trozándolo? En plan, ¿qué puto loco ha hecho esto? En la ilustración esta yo tengo la teoría de que le falta el cálido 2, ¿eh? Ha quedado fría, fría la imagen. No se ve nada. No se ve nada. Está azul. No se ve nada tampoco. Porque han estado muy liados haciéndolo de ayer, lo del cosplay y de la partida del… Cálido 2. Yo no entiendo esto. Pero hombre, que hay que darle la cura así a la gente. Venga. ¿Por qué? Bueno, porque permite no solo que vengamos nosotros, que es lo que más se ve, pero no es lo único, porque ha estado aquí un rato al profegarlo. Sí que es lo que más se ve. Hemos pasado un buen rato. Y aquí cobra, ¿eh? Claro. Entonces, el proyecto Chiclan and Friends es muy amplio y se mantiene y sigue de momento gracias a vuestras suscripciones y a vuestro apoyo. Así que eso es importante. Es importante. Por un lado, ¿verdad? Pero también hay ventajas para quien se suscribe. Bien. Porque te ahorras los anuncios de Twitch. Toma una. Vamos a poner ahora. Y tienes acceso a nuestro servidor de Discord. Toma, dos. Donde se comenta un poco la jugada. Tiene su canal el profegarlo. Seguimos avisando por ahí cuando hay consolas para comprar en las tiendas. Cuando hay una noticia de última hora, pues ahí se debate y se discute como en cualquier otro foro. ¿Sabéis qué se me ha ocurrido? Y se pasa un buen rato. Se pasa un buen rato. Hay memes. ¿Sabéis qué se me ha ocurrido? Ahí también habéis votado. Los temas le digan algo que ahora vamos a comentar. Algo, correcto. O sea, es que se me ha ocurrido una tontería de excepción muy fácil. No he tenido yo ninguna idea de que me vayan a dar un publisher, ¿eh? Pero que creo que a la gente le puede hacer gracia y nos puede venir bien a nosotros. Sí pasa. Hace un poco como digan algo de que la gente proponga el tema, pero retomad la merendola y que nos propongan la merendola. El reto y la... el desafío. Un poco. ¿Sabes? Y hacerlo así. Para volver a la merendola. Es un pequeño dato que yo he dejado aquí. Os lo tiro, ¿verdad? Vale. Y además, si se suscribió ahora, os da una gracias. Eso es. Y os quitáis el anuncio y os voy a poner ahora, Javier. ¿Y la de la consola? Y encima lleváis la consola. Entráis en el sorteo de una consola de nueva generación. Consola para cada uno, ¿no? Va a ser. PlayStation 5, serie X, la que os apetezca, os convenga más. La casa Stralight, muy buena casa. Te mando los juegos donde te los compras a primera hora, no sé qué. Y mañana os enseñaremos qué regalito nos ha mandado... O para gustar ese. Para la OFI, ¿eh? Yo estoy a un juego de decirle al repartidor que pase a tomarse un café, ¿eh? A mí me tienen que traer cuatro cosas. Ayer fue el Sonic Frontiers, hoy el Ragnarok. Dile que se quede. Y tienen que venir los Amiibos, efectivamente, Javier. Yo espero cuatro paquetes. Y el Cuphead. El Cuphead es más o menos ya, ¿no? ¿Dónde tengo el... La física del Cuphead. ¿Qué os parece si le doy al anuncio y lo hacemos rápido? Suscribirse. Esto me cuesta mucho, ¿eh? Pero yo pincho súper fino. Mira, el Tadic. Un amigo de los que no nos van a faltar nunca. Al final, ¿cuántas unidades ha vendido Splatoon 3? ¿Lo podéis repetir, por favor? Cinco mil cien en Japón. Moku Grants. Cinco millones. Cinco mil... No se ha quedado, no se ha quedado. Cinco millones. Estaba pensando en los suscriptores. Andres Uti, muchas gracias. Siete mensajes. Gracias. Moku Grants, a ti también. Fran FTP, que aquí no dice nada, pero dice... No tiene nada que ver, pero como ha recalado muchas subs, yo lo leo esto. Grupo del EFA, doce meses. Gracias y felicidades. Manuel LSSKSS, veintidós meses. Gracias. Muchas gracias. Mr. Tena, primero sub de mi bolsillo. Grande lo frean. Grande tú, Mr. Tena. Ande, Mr. Tena. Gorger Jr., quince, dice... Nada, no dice nada. Se suscribe y ya está. ¿Vosotros no habéis conocido a nadie que diga Jorge? No. Retrofuture83, dice gracias a vosotros. No, gracias a ti. Gracias, retro. Gracias a ti. Retrofuture83, ¿se ha suscrito? Gracias. Tu primera vez, creo, ¿eh? Su primera vez. Esos son los que me gustan. Gracias, gracias, ¿eh? Por gente como tú seguimos aquí. Profener, dice para el niño Marlo, niño de Pep y la Catanita. Muchas gracias. Eduardoum R. Me gusta también. Se ha suscrito seis meses, medio año, media docena. ¿Lerking? Lerking, Lerking, muy bien. ¿Lerking? Muy bien gestionado, muy bien gestionado. Muy bien. Gracias, Lerking. Tixi71 dice... ¿Por qué cruzó la gallina en la calle? Pues porque le dio la gana. Muy bien. Me gusta. Rubru94, 17 mesazos. Muchas gracias. Ormagoteng, que se ha suscrito también 20 meses con los chiclanas. Jorge Francisco no estaba muerto, estaba tomando caña. Gracias, Jorge Francisco, que me gusta tu nombre. It's Neverwinter. Enamorados de... Ah, no, es otro. Pero bueno, dice enamorados de estrenar y repartiendo en días de festivo. Pero en Everwinter hay que darle las gracias. Ya, gracias. Gracias. El Zatum McFlurry, 26 mesazos. Muchas gracias. Dice, primer gracias en directo. Ole vosotros, ole tú. Zatum McFlurry, muchísimas gracias. Víctor, de Recespep, dice Javier, vente a Ibiza el verano que viene. No hay mejor DJ que tú. Gracias. Me gusta Francisco. Francesc, lo 18. Gracias, Víctor. Iberpín también. Felicidad, Churumbe. Gracias. Serpentor. Gracias. El propio, dice, otro mes más de chiclanas. Gracias por tanto. Voltifair, que ha regalado una asociación. Gracias, Voltifair. Gracias. Y acabamos con Rumano Power, que dice, no hace falta que me deis las gracias. Se le da, se le da, se le da, porque lleva 26 mesazos apoyando esta santa casa, ¿no? Gracias, Resident Evil. Entonces, ahora, hay que ir muy rápido, ¿eh? Díganme algo. Díganme algo. Díganme algo. Muy, muy rápido tampoco. Tampoco pasa nada. Vale, vale. Díganme algo. Piensa que el Nintendo y el lo hacemos saltando. Vale. Habíamos comentado. Siltron no está. No. Delmins ante. Habíamos comentado. Nos habíamos entrado. Mira, la pregunta en cuestión, en concreto, ¿no? Es, ¿cuál es el próximo Bayonetta? Con la salida del juego, se cierra un hermoso ciclo de reír, llorar y emociones en cada año. Verdad, de manza. ¿Cuál es el próximo juego, anunciado o por anunciar, que os motiva tanto como lo hacía Bayonetta con Pep? Nos pregunta el amigo Carlos Manzanorris. Entonces, antes de... El Puyo y yo habíamos decidido decir, uno, que sabemos que está como que va a llegar y otro que nos gustaría, porque somos unos soñadores, ¿sabes? Vale. Y si más o menos lo tenemos claro. Pero yo quiero decir que, aparte de que digamos los nombres y tal, me he dado cuenta que he echado en falta tener la ilusión del niño. Hostia. La gente... ¿Sabes qué dirección o no? Ya, ya, ya. O sea, cuando me he puesto a pensar tranquilamente un momento en esto de, a ver, voy a mirar un momento, mis géneros que me gustan, qué hay pendiente. Y he estado diez minutos pensando en esto. Ha sido ese momento de, guau, si yo hubiese hecho este proceso con quince años, guau, estaría guau y no sé qué. Y ahora es como... ¿Sabes? Que es un poco triste. Bueno, pero... Es verdad que es el que le coge a uno. Pero es culpa de muchas cosas, creo yo. Pero iba a decir que ayer estuve mirando el Discord. Ayer creo que no me animé a escribir, pero estaba mirando cosillas. Y... En Canal de Bayonetta. Se nos acusó de Tongo porque había muchas ganas de que eligiéramos, el digan algo, la propuesta del Frankenstein de consolas. ¿Os acordáis? ¿Cómo sería una consola por el diseño, por la estética, combinando partes o piezas de otras consolas? No, pero se puede volver a repescar. Se puede buscar, pero me sorprendió que generara tanta curiosidad. Bueno, pero ese cualquier día otra vez puede salir y ya sabéis que muchas veces se repescan preguntas. Pero bueno. No agobiarse. El tema este. ¿Qué... ¿Quién quiere empezar? Si queréis yo. ¿Qué se espera por aquí? Yo lo tengo. Dale, Javier. Mira, de juego que es real, que está en desarrollo y que tengo muchas ganas... Me gusta mucho, Javier, perdona. Cuando llevas la sudadera esta, que aparte de ser muy bonita, apareces de vez en cuando agradeciendo las suscripciones con la misma sudadera. Ah, vale, vale. Y se crea ahí un poco de multiverso que me gusta. Chiclaverso, Chiclaverso. Yo dije que me llevo las bambas a juego. No pensé que iba a decir eso. Hostia, no, no. Entonces, el... Muy bonito. The Last of Us Online. ¿Serio? El famoso... ¿Cómo se llamaba en su día esto? ¿Factions? Las facciones. Yo tengo muchas ganas de esa mierda. Muchas ganas. Me apetece. O sea, pensando... ¿El dibujo? No el dibujo, pero me apetece jugar a eso. Me apetece. Sí, lo entiendo. Me apetece. ¿Sí? Pero Javier... ¿Os crees la hype un multijugador? No, pero es que se vale, ¿eh? Lo pregunto por curiosidad. El de The Last of Us, un poco sí. Y aparte, yo entiendo a Javier, porque Javier también ve en esto el retorno a la patrullita. Un poco, un poco todo. Aparte del videojuego en sí, de la propia obra, yo sé que Javier ve esto también como un nos conectamos el croquiel y yo, y tú por atrás, y yo tal, y el Last of Us, una cosa... Es otro tipo de multijugador menos frenético. Pero con el Warzone no os ponéis la semana que viene. Eso también, también. Yo no he jugado todavía con esta gente. A ver, ¿no? Pero es una cosa más cálida. Yo entiendo a Javier. Le iba a decir la temporada 3 de Marvel Snap, ¿no? Falta poco, falta poco. Y luego, de juego que no sabemos si existe o no, pero que yo quiero que ocurra, es el nuevo juego de Donkey Kong. Don... Donkey Kong que se rumorea que está desarrollada, ya lo sé. ¿Has visto la puerta del parque de atracciones? Eso no lo hacen sin un juego nuevo, hombre. Ya, ya, ya. Sí, hombre, claramente en algún momento va a haber otro Donkey Kong. Pero va a ser bestia si no hay Mario por Donkey Kong. Bueno, eh. Tienen que estar con los dos. Los gals. Bueno, pero... El famoso Donkey Kong que está desarrollando el equipo de Mario Odyssey... Claro, es que Nintendo, Nintendo, Nintendo... Eso puede ser tocho, ¿eh? Tiene que tener varias cosas guardadas. Hago en mi vida, ¿eh? Ese vendería más de 5 millones, Pui. Hombre, te diré. Más de 5. Pero... ¿Más de 5 en Japón o más de 5 en todo el mundo? Más de 5. ¿Dunky Kong 2D o 3D, Javier? ¿Como el Returns y el Tropical Freeze o de dar vueltas por ahí? Es que si lo hacen los de Mario Odyssey va a ser otra cosa totalmente diferente. Como 64, ¿eh? Yo otro Tropical Freeze me lo fumaba del Tyron, pero esa no ilusiona tanto. Con dos ya está bien, sí. Bueno, por eso que tiene que ser otra cosa. Tiene que ir algo más allá. Yo creo que hay que hacer una Odyssey ya con... O sea, ayer pensando de nuevo en lo de los videojuegos... Yo he hecho una prequel con Cranky Kong. De joven. Cranky Kong, ¿cómo era el rollo? Cranky era el que tiraba los barriles. Sí, claro. En la recreativa, en el original. Bueno, bueno. A veces ya bastante bueno eso, te lo veo. Yo, fíjate que cuando ayer estaba pensando un poco en esto de los juegos también, uno de los que estuve a punto de poner... ¿Y qué podría decir? Mario Odyssey 2, ¿sabes? Venga, va. Eso no vale, ¿eh? Porque has tirado... Un poco de plataformeo. Ya has dicho uno, claro. ¿Este qué? Ahora qué. ¿Vas tú? Como queráis. Es que creo que tú y yo hemos pensado... Shenmue 4, ¿no? Evidentemente la misma broma. Shenmue 4. Está muy a huevo. Que nuestro próximo Bayonetta 3... Bayonetta 4. Sí. Bueno, pero sigue. Pero... ¿Prosigue? Justifique su respuesta. Justifica, justifica. Sin hacer spoilers de Bayonetta 3, yo ahora mismo no tengo muchas ganas de Bayonetta 4, tal y como me imagino que puede ser. No, pero ya te he explicado cosas de que eso da igual. Pero me... Bayonetta representa muchas cosas para mí. Y creo que para muchos. Creo que es fácil de entender. La libertad. Cuando juegas a Bayonetta 3, varias veces piensas aquello de que no se hacen juegos como este ya. O se hacen muy pocos. Y para mí, Bayonetta 3 o Devil May Cry 5, y por lo tanto, me vale como respuesta también Devil May Cry 6, cuando Itchuno acabe con el Dragon's Dogma, es lo que mantiene vivo el hack and slash. Es que no hay mucho más. Hay propuestas un poco más discretas, pero el hack and slash bombástico y pasado de vueltas, platina un mocap como... Y vienen... Es que no hay ni uno al año, pero ni de lejos. Igual hay uno cada tres años ahora. Cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces, a mí me... Siempre espero el juego que hace que no se apague la llama del hack and slash. Del hack and slash, japonés y más o menos clásico. Podemos hacer aquí una discusión sobre si Botox War es hack and slash. Yo te diría que no. Pero ¿no crees que eso para los japoneses, esto, para los japoneses, es algo tan... Mira, ahí está Javier repitiendo. Es algo tan universal que nunca se va a pasar del todo. ¿Sabes algo que te quiero decir? Es que ahora mismo están Platinum y Capcom y ya. Pero que menos no va a haber, quiero decir. Menos de esto nunca va a haber, yo creo. Bueno, joder. A ver cuánto venden. Bueno, pero si no les va bien, el siguiente no será AAA y habrá más indie, quiero decir. Pero lo que quiere decir que me parece que es un género muy de Japón, muy propio, ¿no? Muy que nunca va a desaparecer por mucho que tal. Que hay más hack and slash. O sea, hace poco salió este que copiaba el Berser, que está el Ultra Age. Quiero decir, los fans mantienen viva esa llama de una forma más o menos amateur. Yo hablo de algo que se parezca a un AAA y que nos recuerde a Bayonetta 1 o a Devil May Cry 3 o a los hack and slash de toda la vida que siguen siendo y muy buenos, pues Bayonetta 3 o Devil May Cry 5. Pero yo siempre estaré inquieto viendo cómo está la industria ahora por si nos quedamos sin este tipo de juegos. Pero de lo que se viene, Zelda. Pero no sé si es trampa. Yo no he dicho Zelda porque está aquí ya. Tú tenías que decir el del fumito. No está tan aquí. Tú tenías que decir el del fumito. Es que tampoco está anunciado. Si no lo hemos visto, si solo se anuncia que está en desarrollo, para mí no cuenta. Porque pueden pasar muchas cosas. Si no hay un logo, un teaser, para mí no existe. The Sand of Time. No tiene que existir, ¿eh? La pregunta decía si está anunciado o no. Ya, ya, pero ya. Pero ese ya era Bayonetta. La carta de no son Bayonetta 4 y de Devil May Cry 6. ¿De los anunciados? Niak. Gracias. Es así de tonto, pero aunque no vaya a ser seguramente el juego que más me guste de ese año, la espera de Spider-Man 2 se me hace muy gustosa. Uy, el Wolverine, ¿verdad? Bueno, el Wolverine queda más fuerte. Ya, ya, pero que no caiga en ello. Pero el Spider-Man, no creo que sea mejor que Stalfing, no creo que sea mejor que Tears of the Kingdom, pero me lo voy a fumar tan a gusto, pero tan a gusto. He visto tantas veces el teaser con Venom que… Con Venom sentado ahí los dos, ¿verdad? Que sí, y es además uno de los pocos que es de nueva generación y que hemos visto. O sea, hay poquitos de estos, ¿eh? Antes, mientras… El suicidio cual ese que no acaba de… Cuando estaba yo haciendo la clase del galo y estaba yo sin tan ordenador, en un momento que estaba en Twitter, y entré en el top y veo a Starfield. Y digo, ya, pues hay alguna noticia. Un trailer, ¿no? Sí, ahí te… ¿Para qué me he metido yo? Diario de Desarrollo. Hombre, que… Todo lo que yo he visto cuando me he metido en el Twitter, en el Trending Topic, los destacados, eran fotos de colas del World of War, diciendo, guau, ya está, para comprar las colas para Starfield. Y yo, hostia, macho. Y estaba todo el mundo con la broma. Me he metido y había una pelea ahí de chalao. Y digo, ¿y Trending Topic? Ah, claro, coño, que era esta semana. Claro, el 11 del 11, era esta semana. Y eran todo gente… De Skull & Boucher esta semana también. Era todo gente rajando, claro, todos peleándose, ¿no? Pues uno haciendo la broma, no sé qué, Yumika, o la ley. No pelearse, no pelearse, no pelearse, por favor. En vez de disfrutar… No seáis ridículos. Con lo bonito, yo le he dicho al Puy esta mañana, digo, que a mí me ha parecido bonito volver a ver colas de estas de medianoche, tío. Que era una cosa que era guay de antes, de que ya no se hace. Ya, ya, pero bueno. Pues yo, por ir acabando con el… Rápido, en algo. Rápido. El juego que se conoce, digamos, yo creo que lo he dicho muchas veces toda esta semana y pocas veces un juego me tiene tan, 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 tan on fire, es el Strifa. Strifa Fighter 6. El Strifa Fighter 6, no sé, ahora mismo es mi próximo Bayonetta 4, ¿sabes? Porque es el que veo más cerquita y todo el rollo. Me bajé la Game Informer, pero no me he leído el artículo. Había un vídeo, ¿no? Por ahí. Ah. Era así un poco… Sí, que han presentado. Comentando la cobertura. Mañana lo pongo, pero es un modo nuevo de broma que no me parece mal. Está gracioso. Y de juegos que no están anunciados o lo que sea, evidentemente también, como tú decías, la broma de Bayonetta 4 y del Day My Cry 6 y los hack and el Lash. Será por hecho lo que ya no conozcáis, más o menos. Pero después tenía la ilusión siempre, que siempre hay alguien que me lo recuerda en el chat. No me acuerdo quién es, si es Neojin o tal. Pero un retorno de Onimusha me gustaría mucho, ahora a esta altura de la vida. Se viene serie. Por eso, por eso. Entiendo que algo puede haber. Y pensé también en decir multi, pero me pareció un pelín cutre. Y dije, coño, el multi no, espérate. Lo próximo de Naughty Dog grande. Que no sea ni The Last of Us ni Uncharted. O sea, lo próximo de Naughty Dog ya que sea solo Nueva Generación. Buen remake de The Last of Us parte 2. Lo que sea. El próximo que hagan tiene que ser algo tocho y que salga de las dos IP, entiendo yo. Bueno, entonces, ya ni porque salga, sino por conocerlo. Porque digan qué coño están haciendo. Yo creo que hay una curiosidad morbosa esta de ver cómo estrujan a la Play 5 esta gente. O sea, hacer un juego ya pensando solo en la Play 5 y sin ser un remake. Pero también me da un poco de miedo eso, ¿eh? Yo tengo bastante curiosidad. Pero nadie… Lo digo por los 30 frames. O sea, ya no… 40. Ya no… Oja, si encontramos 40 yo te encantaba. Pero que ya tocará preguntarnos eso cuando empiece a haber rumores sobre el nuevo proyecto, la nueva IP y tal y cual. Pero realmente, esto es cíclico. Claro, que a cierto tiempo nos preguntamos. Creo que no hace falta decir por qué. En qué está trabajando Naughty Dog, ¿no? Y ya se descarta la vuelta a Jak and Daxter y algo similar. No puede haber una Naughty Dog que no sea cruda y cinematográfica y visceral. Tiene que vender mucho, ¿eh? O sea… O sea, yo creo que… Hacer los equipos, tío, que no tienen que ser. Eso es justo lo que te iba a decir. O sea, pero el online no estará el grueso del equipo ahí. Pero por eso yo entiendo que harán un poco como con el Cori. Dirán, vale, Cori, tú ya te la has ganado. ¿Tú qué querías hacer? ¿Una del espacio? Pero como Insomniac, tío. Por eso, ponte a hacer el del espacio, que mientras vamos sacando otro. Pues yo supongo que mientras esté el multi y vayan ganando dinero con el multi o lo que sea, pues irán haciendo su… lo que sea, ¿no? Lo que toque ahora nuevo. Y lo próximo de From Software, claro, es que ahora… Quedó mucho proyecto para anunciar, claro. No quería abrir ese melón, pero iba a decir, ¿os habéis dado cuenta que en realidad ninguno me ha dicho nada de From Software? Hice un Bloodborne 2 ahí en el chat y cuidado. Ya, ya, ya. Pero yo no quería decir Bloodborne 2 porque me da un poco de pereza. Y lo que quiero es algo nuevo. Por supuesto que quería un nuevo tontería. El de los robores. Los robores. Pero puesto a elegir, prefiero algo nuevo. O sea, igual que hicieron con Sekiro, ¿no? Un poco salirse un poquito del marco. Mantener la base, pero salirse un poquito del marco y hacer algo diferente. Como cuando hicieron el primer Bloodborne. Eso, por supuesto. Pero es impensable que no tenga DLC del Den Ring, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Impensable totalmente. Yo creo que es impensable. O sea, que sí tendrá DLC. Sí, sí, sí. Yo también. De nuevo, lo típico. El equipo principal sigue haciendo el siguiente juego y un equipo pequeñito terminando las cuatro expansiones que seguramente serán cosas que ya están a medio hacer, que tienen medio hechas ahí, pero colocan bien. Game Over dice Sekiro no tuve. Porque Sekiro era Activision. Vendió lo que vendió y era Activision. Claro. No vendió mal, pero tampoco era algo a estrujar. Todos los juegos de From de esta han tenido siempre. Los Dark Souls, a Bandai Namco si le gusta poner sus DLC ahí. Claro, claro. Y este, joder, es que no tiene sentido que no lo tenga este. Sería absurdo. Estamos a escasos días de otro evento del Jeff. ¿Cuánto falta? El 8 de diciembre. Uy, pues hay que pedir portada y todo eso. Un mes. Un portada y la condicional. Un mesecito. Hay que pedir portada y la condicional. ¿Para el día 8 tenemos que estar en el siguiente plató? ¿O lo estrenamos con los Chirigotis? Se puede hacer todo. Especial eventos. Especial event. ¿Vamos con otro especial event? Sí. Indie World. A ver. Repasito del Indie World. Yo pincho y me va diciendo... Mira, Javier, yo te lo voy diciendo por orden, ¿vale? Los títulos que están aquí apuntados. Y tú vas a ver cuáles son porque van por orden cronológico, quiero decir. Y si entre medio veis algo que interese, pues parad. Yo he visto uno ahora porque incluye cuenta atrás esto. Vale, vale, ok. Yo el primero... La primera noticia, el primer titular es que Half a Night's Day. ¿Os acordáis de este juego en el que eres la muerte y tal? Sí, yo jugué aquí en el acceso anticipado. Tiene versión de Switch y sale, entiendo que a la vez que es la versión final del juego, el 22 de marzo. Uf, este me lo quiero comprar yo. ¿Ha salido ya? ¿El de ordenar? Hoy. Ya, ya, ya. He visto los análisis por eso. Este me lo quiero comprar. Pero no sabía que salía en Switch también. Ah, no, pero este no es... No, ese es The Little... No, este todavía no es. Este no es, pues se parece mucho. Este es otro, este está bien. A mí me gusta. ¿Este cuál es? No sé cómo se llama. ¿No es de los buenos este? Yo no lo tenía apuntado. No lo apuntado. O si es el Alittle. No, este no es el Alittle. Me gusta. El Alittle es más para adelante. Pues eso va, yo voy tirando. Tira, tira. Hostia, ¿qué ha pasado con el color aquí? Bueno, que lo han grabado ellos, que es diferente, que no es el mismo. Es buenísimo este. Ah, este es el de la familia que desarrolla videojuegos. Bueno, este, ¿eh? Muy guay este. No estaba en tu lista tampoco. Yo empecé con el Half of Niter. Venga, va, pues para adelante. Este es el Half of Niter. Ah, que le igual. A mí me pareció que no había para tanto, ¿eh? También te lo digo. Sí. Pero jugué al principio del acceso anticipado. No sé cómo lo habrán tuneado. Estos estaban los de Gearbox ahí, editando. Este, bueno, tú eres el que lo jugaste sobre todo, el Early Access. Está bastante bien, pero decían que era cortito, ¿no? Era Early Access, que era muy Early Access. Que no había muchas pantallas, no había muchas cosas. Yo le tengo ganas. Yo lo que pasa es que no quería jugarlo. No quiero empezar a jugar hasta que esté la versión final, sinceramente. Por sobre todo eso, cuando dijeron que el Early Access era tan cortito. Digo, no quiero estar aquí, ¿sabes? Cada mes que me tengo una pantalla nueva. ¿Y hay Face o algo? Sí, el 22 de marzo, lanzamiento total, Switch y PC. Bien. Así que, Chachipiruli, Chachipiruli. Tengo muchas ganas de verlo. Me voy a haber puesto sin subtítulos, ¿verdad? Da igual, hombre. Me he notado bien. Entramos un poco. ¿Qué más? Pues mira, ahora entiendo la letra, ¿eh? Ahora que viene. El AK, ¿os acordáis de este? No. 15 de diciembre. Este lo vimos, creo que en el último Indie World, y empezamos a reírnos. Y luego dijimos, ojo, que es muy bonito. Y, de nuevo, yo con este tráiler me gusta bastante el juego. Pero hay parte que sí y parte que no, ¿no? Bueno, no se puede tenerlo en la vida, pero mira, es muy bonito, tío. Me gusta mucho. Que llevas el, ¿cómo se llama esto? El oso panda. Esto no es un zorro. Panda rojo. Panda rojo de estos. Y, de momento, de lo que estoy viendo, es muy bonito. ¿Se ha habido mucho riego o no? ¿Qué? ¿Ha habido mucho riego en el evento? Ya he visto que estaba regando. No, 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 no especialmente. Normal, normalito, normalito. Uy, hay cosas muy bien, ¿eh? Pero falta algún frame por ahí, ¿no? Y este está anunciado para... ¿Qué pone aquí? ¿Zorro? Ah, nada. Pero a veces se ve más dibujado y a veces menos, ¿no? A veces se ve como más 3D sin más. Bueno, también tú sabes que al ser la Switch tampoco te puede fiar mucho. Pero este es el que le gustaba al peor. ¿Esto me ha gustado a mí? Pepper Grinder. Oh, me gusta, me gusta. Pepper Grinder, el de esto de la pimienta. Pues cuando has dicho lo del taladro, me imaginaba a alguien haciendo obra en casa o algo así. O sea, que esto hay un mundo así en el Ori and the Will of the Wisp, el desierto, es así, básicamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, se hace también en algún Rayman, en los Sonics, cuando pillas el Wisp taladro. Y yo he pensado en el Monomals ese. Pues este es muy buen juego para Switch, ¿eh? Muy buen juego para Switch. Me ha gustado este, ¿eh? De volver, es que al final no da punta sin hilo. Es que al final sabe, mira, mira, Explore, Grint. Muy guay. Bien, bien, ¿fecha? Yo lo tengo ganas. No, 2023. No, hombre, no. Con la calma, con la calma. Bueno, estamos ya casi bien. 2023, no pasa nada. No sé si esto es de los que ponías a Sam. Eva 0-1, ¿no? Un poco, ¿eh? Un poco. Tenía todo el pincho ahí. Me he muerto bastante, la verdad. Muy bien, bien. Mira, mira, y lo de la física de abajo. Esa es la situación de haberlo jugado ya, pero lo voy a volver a jugar y no pasa nada. Claro que sí. No pasa nada. No pasa nada. Esto no hace daño. Sí que es muy Ori, ¿eh? Sí, eso sí, eso sí. Bien, bien. ¡Uh, bueno, bueno! ¡El lobo, bien, bien! ¡El lobo, el lobo! ¡No lo había visto! ¡Bien, bien! ¡De volver, bien! Muy bien. No, no. Que cuando las pasas se hacen miedo, hay que decirlo. Y ya tira para adelante porque habrá un poco de charleta. Bueno. Pues comprar una pala. El siguiente que yo tengo apuntado es el de esta. Ah, este es el Coffee Talk. Coffee Talk 2. Que, bueno. Bueno, que le gusten las novelitas gráficas. Está bien, pero lo he visto. Yo no juego. Jordi Luca, marista como el imperio. A mí me ha gustado eso, lo de pintar con la espumita del café. ¿Este qué? Nada, este me lo ha saltado. Ah, pues mira que no... Junta de Taipei o algo así. ¿Sí? Tiene su cosa, ¿eh? Pero luego, ¿verdad? Que parece que no tira. Es el típico, pasa un poco como en Sonic Frontier. Tenemos estos shaders del Unreal 5. Y hemos metido un muñeco, no sé. No me ha parecido. No hay juego, no hay juego. Tiene punto este, ¿eh? Yo entiendo el punto que te dices. Un poco Arceus, un poco Breath of the Wild. Un poco Rhyme, si me apuras. Pues dime que este juego no existe. No, sí existe. Porque no está mal, ¿eh? Pero no sé. A mí no me ha parecido... Se va a quedar corto. Además, se llama Oni y ya veréis el logo al final. Y la ilustración de un niño demonio samurai. Mira, por Dios. Pues me gusta bastante la ilustración, ¿eh? Si no es que la ilustración... ¡ONI! No, que lo ve todo y este juego casi, casi, casi no existe. Bueno, bueno. Oni, Road to the Might... No sé qué, que me lo ha quitado. Para que lo quiera. 9 de marzo. 9 de marzo. Aquí está el de esta. Valor a un prisionero. Primero de 2023. Sigue sin tener fecha con creation. ¿Dónde he jugado yo? Pero en el festival de Demon, ¿no? Me imagino de esto. En Netflix. No, en Netflix. Ah, vale. Que lo tengo, es verdad. O sea, de aquella manera este. Se pelea. Pero normal. Se pelea con las amigas y con todo. Sí. Luego... A ver cuál viene. ¡Ah! Este es famosísimo, ¿no? Este es que nos habló Albert, que lo probó en el 2KM Show. A mí se me ha olvidado apuntar el nombre de este. Pido disculpas. Pero me ha interesado mucho. Tiene muy buena pinta. Pero este es el que tuvieron jaleo con la editora y tal. Ahora parece que está arreglado ya. ¿Qué le pasó? Pay for the Unbound. Que se gastaron el dinero de un premio, una subvención, otra cosa y tal. Esto se ha comentado ya. Y Albert vino muy contento después de haberlo jugado en el 2KM Show. Pues este me ha gustado. Tiene una Demon Steam. Este tiene Demon Steam. Pues este me ha gustado. Una pareja de estudiantes, no sé qué, que tiene sus mandangas. Bien, bien, bien. ¿Me dan 5 millones esto? ¿De dónde era este? En Japón. Ahí era Taiwán. Taiwán, 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 Taiwán. Otro de la Junta, otro de la Junta. Espera, me interesa, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, Miguel. 19 de enero, ¿eh? 19 de enero. Muy chulo, la verdad. A la vuelta de la esquina, ¿eh? Y el logo de Corus es de Capsule Corp, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto se ha comentado. Eh, ¿y esto qué es? Este es chulo también, ¿no? No, te lo he apuntado. Hostia. ¿No lo has apuntado? Sí, no lo he apuntado. Pero, ¿esto no te gusta? Es que creo que aquí te va a decir. Uy, pero este es el juego. Es el Season. Es el Season. Es el mismo juego con otra skin. Pero este me gusta bastante. Dordone, ¿eh? Dordone. De Focus. Eh... Un je ne sais quoi. Es francés, me gusta el nombre. Me gusta mucho este, pero si este es Phil Fish. No, es el Ghibli, tío. El Miyazaki francés. Este es bueno porque este tío tiene aire de Phil Fish. Y de Miyazaki, efectivamente. Este juego es Gotty. Y tiene dos culos de botella porque mira cómo se le amplían los ojos. Gotty, 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 Gotty. Bobby Gotty. Bobby Gotty. Este me ha cogido mientras estaba haciendo el examen, pero así es cuando me enfadáis mejor. Este va a estar bien. Moncourt. Dordone. Es un poco también el Shin-chan, ¿eh? Sí, es bonito, bonito. Pero un poco el Shin-chan. Este seguro que estuvo en Ubisoft haciendo el Child of Life. Ya ves. Ya ves. 100%, ¿eh? Y dijo, venga, que nos vamos. ¿Eso será el Kropan? Mira. Seguramente. Está muy bien, hombre. Es bonito, es bonito. Está bien animado, bien animado. Va ganando este. Vamos bien, es mi lista. Empatado con el drill. Hay muchas secciones como de un chart, de correr para la cámara, ¿sabes? Sí, sí. Ah, pero este también está bien. Dordone. 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 Es que es como el Shin-chan, que este es de primavera. Hostia. Pero es que estamos jugando aquí, pero... Nintendo Switch, madre mía, qué golosa, ¿no? Salta, salta, salta. Pero respetadme al blog, por el amor de Dios. Salta, salta. Te voy a saltar. Botán y manos. Botán y manos. Manos, la que te voy a poner en la cara. Vamos pa'lante. Salta. ¿Qué es? Salta, salta. Salta. Los clowns, tampoco. Ahora, de repente, os gusta todo, ¿eh? Habéis convertido en unos seres de luz en media hora. Hostia, mira. No me digas que no, es para darle unos minutos en el programa, ¿eh? Mira el moñeco que se han puesto detrás con el papel higiénico, ¿eh? Este es lo mismo, ¿no? Venga. Este es un poco el Pentinen con dibujitos de colores. Uf, ¿este? ¿Ya disponible? Otra vez. Venga, sí. ¿Ya disponible? Bueno. Ahora mismo. Bueno, está bien. No me lo pasó al final. Estaba solamente en PC. ¿Alguien sabe si lo han puesto en Play? Sí, porque yo he mirado, digo, lo mismo al ponerlo en Switch. Es Switch y PlayStation también. Pero he mirado y ni en la web estaba todavía actualizado esto. Cogmoo. Gracias. Gracias. Las putaditas. A ver si os gusta. A mí, estoy entre sí y no. A ver si os gusta. Este jefe está muy bien. Este jefe es muy bueno. A ver si os gusta. Esta fase o este mundo se da miedo. Este no está en Gamepad, ¿no? O sea, estaba en Xbox pero no en Gamepad. Creo que no. Yo creo que me lo compré en Xbox. ¿Sí? ¿No? O sea, es verdad que se cruza. Que lo esperábamos en Gamepad incluso, pero no. Yo es verdad que es un poco cutre y feo, pero he visto vídeos del Pazo y estoy jugando con cosas que me han gustado mucho. Algún día lo tendré que casar. Tiene cosas. Next. Este lo vimos ya. Este lo vimos ya. Sí, sí. Nadie dice que no. A unas fuerzas. ¿De qué va esto? Pues Bambi. Blank. Este lo vimos. Loren Blank. El blancazo. De centrar a seleccionador. Bueno. Este salió en el direct normal. A quemar la OLED. 14 de febrero. El día del enamorado. Este o el Wanted. A ver cuál queréis ese día. Gearbox, eh. ¿Qué tengo yo aquí apuntado? ¿Queréis más juegos? Sí, hombre. Faltó un poco. No dice. ¿Queréis más? Pues toma, doctor. ¿A dónde vamos? Por el roglet. Ahora va. Yo tengo apuntado el Storyteller. Uh, sale ya. Bueno, aquí lo tenéis apuntado. ¿Y este qué? Este es el 23 del 3. Este no, ¿no? Bueno, este parece un poco como el del golf y el de los boceadores. ¿Vos acordáis de este? ¿Cómo se llama? Es que ahora no caigo un nombre. Pero el que es como que tiene cierta historia. Pero bueno. ¿El clásico picadito? Sí, el clásico picadito de Mamarrachada. Viene ahora. Hostia. Pero entre la Mamarrachada. Iba a decir, está el Storyteller que ya tiene fecha 23 de marzo. Este está muy bien, eh. Este es un pepino córmico, eh. ¿Tú lo has carado? Sí, la versión cuando no lo tenía en la purna. Hombre, mira. Y este lo jugamos también. Y el World of Horror, otro pepinazo en verano. Pero el Storyteller tuvo una demo o una versión previa a Niche o algo así. Y hay demo, hay demo. Yo jugué la demo y me gustó mucho. Me gustó mucho, me gustó mucho. El World of Horror, muy difícil, muy jodido. Pero si os gusta la estética y ese tonito, es muy, 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 muy guay. El Punch Club. Gracias. Ese era el de boxeo que decía. Uh, el inscription. El inscription el 1 de diciembre. Bueno, porque no lo he acatado para antes. Pero si no has visto nada, no sabes ningún spoiler. Yo ni me he dado cuenta de eso. Y eso se había visto ya con las promos y todo. Vale, vale. Y repito, no hay spoiler, si no lo sabes. Qué frío hace. ¿Está el aire puesto? Sí. Hostia, no bien. Pues yo tengo un calor. Y esto, Javier, ya disponible. Claro. Puede llegar a tu casa ahora y... No, pero este se juega en PC. Con ratoncito. Porque yo ahora estoy con el Mario Ravis a tope. Uh. No puedo quitarlo. Está bien este, ¿no? Sí, yo tengo ganas de este. Yo tengo ganas de este. Un 8 o lo han puesto en alguna web que he mirado yo. La verdad que no está un spoiler. Porque ya se sabía cómo funcionaba el tema de la interfaz. Y repito, que si no dices que es spoiler, es menos spoiler todavía. Este le he flipado más. Yo tengo muchas ganas de este. Tengo muchas ganas. Y me gustan las mierdas del gato todo el rato. Claro, me siento identificado. Yo no lo ves. Pero que es muy guay, que es muy guay. Me gusta, me gusta mucho este juego. Además es mi rollo, vaya, de ordenar como un loco. Repito, ya disponible. ¿Este qué? No puede costar este. No se lo voy a decir. Este es el Sports Story, míralo. Efectivamente. Ah, efectivamente. Es el Sports Story que sale en diciembre. Y no me queda, ¿eh? Pues, coño, muy bien. Los chirigotis se tambalean, ¿eh? Es verdad que hicieron aquello de no vamos a decir nada hasta que no lo tengamos a puntito para salir. ¿Tienes ganas de este o qué? El Golf Story no me entusiasmó. Vaya. Me parece graciosa la premisa, pero no me puede el hype. Lo jugaré, ¿eh? Pero con calma. Con calma. Está bien, se ve bonito. Y hasta aquí creo que leemos. ¿Sí? Sí. Ya, el picaí. Gracias por vuestra atención. No, hombre, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, al final. ¿No está en español el Sports Story? Eso ya sabría decirte. Oye, yo quiero jugar el otro de golf, tío. El otro que sacaron. O sea, ese perico supongo que se refiere a este. Ese lo tengo que probar. Ese lo tengo que probar. Pero mi próximo directo, que esta vez sí, seguro 100% va a ser este fin de semana, antes de que Javier diga que no. Mi próximo directo es mañana. Bueno, aparte de eso. Es que estoy con qué fiernes, tío. Con qué jueves. Una puta locura. Llevo todo el día como que una semana más. Mañana al Tunic, el Chirigoti. Pero al fútbol manager en el MAC con el aperarcada. ¿Fútbol manager te da valor? Como estaban en el aperarcada y lo aprobó en el MAC, que empezó una liga con el Barça, se ha lesionado Lewandowski ocho meses antes de la primera jornada, Pep. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? Es tan realista el juego con los de los dineros. Se ha lesionado Lewandowski todo el año, toda la temporada. Antes de empezar la temporada, ¿vale? Me quedo sin delante del centro. Y el Barça no tiene dinero para fichar. Y el juego tiene contemplado las palancas. Tiene contemplado, o sea, los dineros, pues tal jugador ha metido un gol y en su contrato ponía que si marcaba un gol, ahora tiene que pagar otro equipo. ¿Sabe? Todo muy al dedillo, ¿vale? Las palancas, todo. Y de repente digo, bueno, se me ha lesionado Lewandowski. No podré fichar a nadie, tocho. Pero voy a fichar. ¿Sabe? No puede subir a gente del filial. Sí, sí, claro, claro. Pero digo, ese ficho ha falcado. Ficho al típico con 38 años, que juega en un equipo de mierda, como cuando... Pero que no me cueste nada. Un millón cuesta. Un millón, Pep. Un millón. Un millón en fútbol es como 50 centímetros. Es como, a ver, ¿qué llevo? Pues mira, te di un millón. He estado negociando con el jugador, con el manager, con el equipo. Estos son muchos clics. Y varios días del calendario. Está todo de acuerdo. El Rayo ha dicho que sí. El jugador ha dicho que sí. Están todos de acuerdo. Mañana se realiza el pago. Y de repente, al otro día, bueno, se va a retrasar el pago. Porque en la caja rural dicen que no hay casa. ¿Te das cuenta de la gravedad de la situación? No he podido fichar. Ha falcado por un millón. O sea, es del rollo, no, no. No puedes fichar a cero jugadores. Si se te mueren mañana todos, ya tienes que llamar al final. Pero no te dejamos fichar a nadie. Es increíble. Es increíble. Pero me gusta. Me gusta. Pero es líder el Barça. Sí, sí, sí. Está bien. Ayer los pobres los celebraban como si hubieran ganado la Champions. ¿Lo viste? No. Ganaron un partido a los Asuna y estaban todos los chavales. Pero me dio ternura por dentro. Está bien, claro. No, pero yo a topísimo. Quiero decir. Pero me dio ternura porque en plan son unos chavales. Son dos chavales súper jóvenes. Que han ganado un partido de mierda y se han puesto tres puntos por encima. Que falta otra liga. Pero, joder. Necesitan este balón de oxígeno. Yo me alegro a tope. Bueno, faltaría más. A ver. Pero a tope. Un momento. Voy a poner orden porque estoy pelando las babas. No, ya nos vamos. Se ha puesto orden en la casa chiclana. Se ha mandado un susurro. Bien. Naglus. Bien. Queda descalificado. Hasta luego, Naglus. Lo siento. Se ha intentado por activa y por pasiva. En el momento en el que se crea un precedente con la última vez. Ahora ya la regla de la semana es inamovible. Entonces, se le ha mandado ya un susurro U2 a Klajua o Klajua o como sea. Hasta el miércoles que viene. Hasta ahora. Tiene una semana. Es que más que una celebración ha sido una amenaza lo que le he puesto. Ha sido… Klajua, me cago en tu puta madre, ¿no? Bueno. Habla bien, por favor. Que esto lo ven los niños. Vale, pues Klajua, dinos algo por Dios esta semana. Yo no sé en qué Dios crees o en qué crees, pero empieza ya a poner velas. Es verdad que llevaba la misma camisa o chaquetica. Sí, sí. Sí, se llevaba mucho. Es que me gusta. Si te gusta. Y he pensado que haría frío con el patinete, pero que ahora sin patinete voy a sudar como un gilipollas. Pero bueno. Bueno, hasta aquí no. Hasta aquí hemos leído. Mañana jueves. Mañana el otro, el de la moto. Ajá. Mañana Chiri Gameplay. Ah, efectivamente. Que toca tunic. Mañana hay que hablar y recordar el tunic. Mañana nueva candidatura. Uh, verdad. Verdad, verdad, verdad. Y lo que surja, vaya. ¿Cuál será el de mañana? ¿Mañana el quinto ya o el cuarto? El quinto. El quinto, hombre. El quinto, el quinto, el quinto. Mañana. No hay quinto malo. Ya se estuvo debatiendo cuándo sería la gala y todo de los chiricotas. Ya todo acordado. Ya todo preparado. Ya todo. Yo he hablado incluso con los invitados algunos. Anda, pues. Han confirmado su asistencia. Me gusta. Ha confirmado, ha confirmado. Pues vale. Muchísimas gracias. Una última vez lo del sorteo. Por el apoyo, gente. Recordad que si estáis suscritos o suscritas, entráis en el sorteo de una consola de nueva generación. Será ya el sorteo el 1 de diciembre o el primer día que toque directo de diciembre, que ya se acaba el año este. Álvaro, gracias. Buen año de juegos, eh. Buen año de juegos. A mí me sorprendió el otro día que en el canal de los chiricotitas la gente vaya mierda de año. No sé qué decía. Bueno, a ver. Yo entiendo que no es el mejor de la historia, pero tampoco es un año para quejarse. Un año normal. Ha sido un año bastante raro como para que puedas ser muy bueno o muy malo según ya no qué juegos te gusten, sino qué consideres que define la calidad del año. Yo creo que decir que este año ha sido muy malo es incorrecto. O sea, muy malo. Muy malo, no. Muy malo, no. Sobre todo viniendo de 2021. Del peor de la historia. Es que es un muy malo. ¿Cuántos juegos buenos necesitamos para el Elden Ring? Pero eso, por eso, un año bueno es un año que tiene buenos juegos o que además no tiene retraso y por lo tanto no decepciona y no te puedes enfadar con ese año. Bueno, no lo sé. Es complicado. Hombre, un año bueno, un año que hay buenos videojuegos. Se acabó. No hay nada. Pero es que tenía que haber más, pues. Bueno, pero lo que no tengo es lo que no tengo. Pero con lo que hay, con lo que hay. Y es que es lo que tenía que haber, no. ¿Qué es lo que hay? Hay que mirar a otras industrias también. Quiero decir, mira el cine, por ejemplo. ¿Cuántas películas buenas salen al año? ¿Cuántos libros buenos se publican? ¿Cuántos discos buenos? Quiero decir que hay cosas buenas, pero que no, la excelencia no está. El Elden Ring. El Elden Ring. El Craco. Que vamos a hacer una gala para eso. No hace falta debatirlo ahora. Pero... Bayonetta 3. Bayonetta 3. Yo no me quejo, yo no me quejo. Que no se interpreta así, ¿eh? Son ni frontiers, ¿eh? Pero tampoco me parece una locura. Creo que es lo que debería ser un año normal en videojuegos si no hubiera putas pandemias disruptivas, ni chances globales. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo, pero eso no es una mierda de año. No, no, no. Yo no he dicho eso en ningún momento. Yo no digo que lo he dicho tú. Pero que si se dice eso, me parece mal. Vámonos, hombre, que es tardísimo. Gente. Hasta mañana, people. Hasta mañana, Peñita. Volvemos por la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!